¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando van a buscar al chino ¿Cachai? El chino le robó toda la plata a todos los narcos Cagó un contador Los contadores son capos Todos sabemos cómo son los contadores Mi papá es contador Y por lo tanto Tenemos muchos bienes Los contadores son bravos Los contadores cacan Son bravos los contadores Se cagó todos los hueones Están todos cagados de miedo Porque cuando aparece Batman Por eso que los hueones de Guasol Le dicen Ustedes se juntaban de noche Y ahora los hueones se juntan de día ¿Por qué se juntan de día? ¿Qué pasa? Me importa un pico ¿Cachai? Yo le pesqué las platas Se las está administrando Yo en China A mí no me va a pasar nadie El loco se va a China Claro Se va en un avión Tampoco es como que ¡Plaf! No Ahora ¿Qué pasa? Que por ejemplo Se junta Batman Yo lo llamo al comisionado Y está a doble caras Y a doble caras El guard no confía Me dice No, es confiable ¿Cachai? Claro Y los dos están No quiero sonar Los dos hombres amaban A la misma mujer Perfecto Claro Entonces Sí, pero la mujer amaba a uno A doble caras No amaba A doble cara Claro En el fondo era dos Así que podía decirnos Que Abraham amaba Bueno El loco le dice Yo Si tú me traes al chino Yo lo juzgo Y me cago a los A los A los narcos O sea, a los hueones Le dice Son doscientos Doscientos jueces Y yo tengo una jueza Que lo hace Por eso que la jueza Muere después Ya Le dijo ¿Lo haces? Sí Ya, ok Habla con el Alcet El loco Invita a ver ¿Cómo explica? Y voy Voy a hablar así rico Se va a matar a la mina Hace como una pantalla Y el loco se va a China Y trae al chino de vuelta Claro Por eso que en esa escena Entonces Batman Esa es la gracia de Batman Que Batman Le importa un pico todo Si el loco Va por el loco Está instagado Por eso es tanto Respecto por el Es el rollo ¿Cachai? Es como lo que yo te discuto Como que Yo creo que esa escena Independiente que Puede sonar Cuática Igual está buena La que yo no entiendo Personalmente Esto es mi opinión Tampoco Está lo mismo Esa hueá No importa a nadie Esa hueá La que yo no entiendo Es la hueá de Bane Un avión que se parte Por la mitad Y esto es La primera escena Sí, es muy inexplicable Porque Porque además Es como No Y Tiene una Según la lógica De Bane Le hacen una transfusión De sangre A un cuerpo Con el doctor Para que los hueones Piensen Que Que el cuerpo Que dejaron Era el del doctor Entonces Cosa que no es lógica Pero es que Ni una parte ¿Cachai? Y la manera Como Como Es 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 No eran En ese sentido Es Muy efectista ¿Cachai? Porque Dime Dime Que no se vio Bacán Cuando tomaban El avión Y el avión Caía Y se rompía ¿Cachai? Y estaba ¿Cachai? Igual un secuestro De un avión Sobre un avión Todo bacán Se vio bacán Hermoso Pero claro No tenía ni un puto sentido ¿Cachai? Entonces No, no Creo que De repente Está muy sobrevalorado En ese sentido A pesar de que Sí le da Cierto peso Y a pesar de que Sí es súper molón Tiene Tiene unas escenas Que son bacanes Y se agradece Y todo Pero La última banda Ya pero Hablamos Ya pero Sabes que yo Yo voy a ascender En honor Pero Buen punto Ya Discutamos de cine Porque Este es Es el ley del cine Porque me lo daba Los Pero De Delivery Bacasa No lo lees Ambos Pero Pero dale Con Con tu defensa De no No Porque Al final Toda una opinión De arte Es una opinión Ya mira Por ejemplo Hablemos de propuestas Yo En mi rubro Yo hoy día Me he comido Una chorillana Yo hice con la Andrea O sea París Y París Chica Y fuimos Y le dijimos Vamos a ir a comer Un chupito Con un completo Entonces Yo dentro De la misión Que tengo Con la Con la mentora Que tengo Me dijo Y yo voy a hacer Uber Y me voy a recorrer En todo Santiago Entonces Voy a comer En todo Santiago Ya ¿Cuál es la propuesta? A mi me molesta Mucho Y las propuestas Malabras ¿Sí? Ah no te caches Como como Sorry Sorry No te caches Mira Por ejemplo Yo por ejemplo A mi Me dicen ¿Sabes que Yo en el local Hago chorrillana Ya Pero para mi No es como Y en la cinta Le gustan las chorrillanas Pero yo Trato de hacerle Como matices Como una cebolla Azucarada Una personalidad Una personalidad Por ejemplo De verduras Campiñones Trato de como matizar Hacer una propuesta Porque chorrillanas En todos lados Comen un mismo De hecho Hoy día Yo me comí Una muy importante Chorrillana Pero Era una buena La media Era así De este bolado Con dos chorrillanas De cristal Me parece De cristal Entonces A mi me importa Mucho la propuesta Que propone el loco Porque por ejemplo Yo voy a locales De comida Que de repente Repiten la misma Huea que comí En todos lados Yo me puedo comer Una chorrillana acá Y voy a Teo no No Y es la misma Huea ¿Cacharo? Entonces Me interesa Ya Pero por ejemplo Hoy día el loco Le gustó como Veneza Y el huevo Venía revuelto Ya Me gusta Porque frito No me gusta En la chorrillana Ya te la compro Igual Yo tampoco Voy a criticar Locali O voy a chupar Y a comer No voy a criticar Huea No, no Ese no Nunca Nunca me carga Huea Yo sea lo que Te voy a poner Dos puntos de vista Primero Por ejemplo 1942 Película contemplativa No la Ya De la de hierba Cuando Cuando iban a dejar Al ejército De inglés Votado Y al final La gente salió Al ejército Dunkerque ¿Viste? Sí, sí Dunkerque Yo personalmente Una mierda de película Personalmente Pero No, no, no Pero Pero igual Había Pero igual A mí me hizo interesante Porque Porque Fury O Furia La de este Buen Proactual Igual era como De guerra Igual es interesante Ver esas películas A mí me gusta Ver esas películas O antes Me gustaba más De tonos ¿Ya? Ya ¿Quién te propone ¿Quién te propone Un cine distinto? Por ejemplo Scorsese Ya tiene un estilo Tarantino Me gusta mucho A mí me gustaba mucho Y muchas películas De este weón Que tiene un saliente ¿Cómo se llama este weón? Wood Eh Lelitwool No, no, no Lelitwool El director Está Está acusado de Aquello De una De una Gracias.